Hola, mi gente, le habla Miki Toribio desde New York, Washington Heights, y quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los dominicanos, torientes de la patria, a que acompañemos a nuestro líder patriota, Manny Solano, a esa gran convocatoria que se llevará a cabo el 16 de agosto, frente al Teatro Nacional, a decirle un no al presidente ilegítimo Luis Abinader. Así es que te esperamos, muchas gracias y muchas bendiciones. Atención, pueblo dominicano, la gran marcha del pueblo, el viernes 16 de agosto, hacia el Congreso Nacional, en contra del robo de la democracia, en mayo pasado, a favor del pago del 50% del fondo de la AFP, trabajadores y en contra de la haitianización de la Nación Dominicana. Punto de reunión, desde la Máximo Gómez con Kennedy, a las 10 de la mañana, rumbo al Teatro Nacional. Allí estaremos, Invita, Movimiento, No Tenemos Miedo, Grupo G10, Santiago y Rescate Nacional. Si no lo hacemos ahora, perderemos todo.